Esto de las pastas frescas en pavo es un gran invento. ¡Oh, claro! En casa no paran de pedirlas. Mujer, es que tienen más sabor. Incluso sin ponerles salsa. Hoy hágales pasta. Que sea fresca y además que sea el pavo. Y verá. Hoy, pasta fresca, el pavo. ¿Cómo se la quitan de las manos?